No, 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 no me hallo, no, no, no me hallo, no, no, por más que le hago, no me hallo No me gusta ni el verano ni el invierno, no me gusta ni la gloria ni el infierno, yo no sé lo que quiero Yo no sé lo que quiero viendo Esta es María Elisa también Este es el interior de María Elisa Porque usted quiere conocerla por dentro Me busque en la enciclopedia Me busque en el padrón electoral Me busque en la filosofía oriental No, 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 no big ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!